Buenas tardes, se logra la captura de una persona de 19 años de edad. Esta persona, dentro de las investigaciones, daría cuenta de que al parecer habría participado en cuatro homicidios cuando era menor de edad. Esta persona está debidamente judicializada. Es una actividad que desarrollan nuestros hombres de policía judicial de infancia y adolescencia. Con eso seguimos atacando acciones en contra del homicidio en toda la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Pereira.